La Huerta de Nancho Dale like, dejar sus comentarios y suscribirse al canal Espero todas sus experiencias para que compartamos y aprendamos juntos De esta maravillosa experiencia de hacer una huerta casera Feliz día Bueno, aquí tenemos la zona de las macetas Aquí podemos ver que hay macetas de diferentes tamaños y de diferentes precios Bueno, estas están ya demasiado grandes Por ejemplo, para el huerto en mi casa Yo por ejemplo, la que compré Creo que es esta maceta Que ustedes ven acá Vamos a bajarla Yo creo que esta es la maceta que me puede servir Pues acá hay muchos estilos Por ejemplo, esta maceta Esta maceta cuesta 10.150 pesos Yo creo que en esta maceta es suficiente Por ejemplo, para sembrar Para sembrar Para sembrar el tomate Aunque por ejemplo, también me gustan estas Aquí por ejemplo, hay otro tipo de macetas Esta me gusta mucho más Esta está mucho más bonita por el diseño Entonces aquí yo por ejemplo, voy a sembrar Vamos a sembrar el tomate Vamos a sembrar el pepino Voy a sembrar la remolacha O sea que voy a necesitar Cuatro de estas bonitas macetas Listos, con este adorno Miren que también valen lo mismo 10.150 Bueno, hoy estamos en un sitio muy hermoso Miren, permítanme, yo se los muestro Estamos en un vivero Este sitio está espectacular Puede haber un sitio parecido así en su casa Y aquí pueden conseguir todos los materiales Para la huerta Yo efectivamente, como voy a hacer mi huerta casera Voy a comprar cuatro macetas de estas Listo, una para el tomate Una para el pepino, la zanahoria y la remolacha Bueno, eso es todo Verificar efectivamente que no tengan daños Que no tengan rietas Que esté perfectamente bien Elaborada la maceta Y que no tenga daños Bueno, aquí tenemos por ejemplo Estos son los apoyos para las macetas Bases plásticas Estas son muy necesarias Es importante tener una Para cada una de las macetas de la huerta Bueno, y efectivamente acá está la tierra orgánica Esta es la tierra orgánica que debo utilizar Para cuando trasplante mis matas Entonces, como yo voy a sembrar Tomate, vamos a sembrar pepino Vamos a sembrar remolacha Voy a sembrar zanahoria Entonces, yo he calculado que por la maceta Me consumo una de estas completa Me consumo una de estas completa Esta por ejemplo tiene cuatro kilogramos O sea que me estoy consumiendo realmente seis Seis por maceta Entonces, haciendo el cálculo Tenemos cuatro Entonces necesitaría cuatro de estas Serían seis bolsas Seis bolsas de estas Muy bien Bueno, aquí estamos en la zona De los fertilizantes Aquí hay fertilizantes Pastillas, por ejemplo Para el uso de la jardinería Miren todo lo que hay en fertilizantes Seguramente hay un sitio así en sus casas Por ejemplo, aquí hay fertilizantes Por ejemplo, para matas de flores Por ejemplo, esos que ustedes ven acá Pero por ejemplo, como nosotros vamos a hacer un cultivo Un cultivo con Con verduras Entonces yo por ejemplo Voy a utilizar un fertilizante mineral A mí me encanta este Por ejemplo, este es el que yo voy a comprar Este es el producto que yo voy a comprar Para Para aplicarle cada 15 días a la tierra Esto evita Como dice acá La formación de gusanos Y le brinda a la tierra Una serie de minerales Inutrientes Para que Mis matas crezcan muy bonitas Entonces yo voy a comprar un producto de estos Y este es el que yo lo voy a aplicar A mis matas cada 15 días Bueno, aquí pueden ver más productos Miren este espacio tan espectacular Esto es muy bonito Miren tan bonito todo esto Para que conozcan Esto es un sitio Es un vivero Es un vivero en la ciudad De Medellín Espectacular Bueno, estamos de nuevo En mi casa Ya hemos llegado De la visita al vivero Y hemos comprado Los materiales Para trasplantar Nuestras pequeñas plantas De los maceteros En las macetas de barro Entonces he decidido Comprar Esto que ustedes ven acá Estas son las macetas de barro Tengo cuatro de estas Y en ellas voy a sembrar Todas mis pequeñas plantas De pepino Tomate Zanahora Y remolacha También he decidido Utilizar la tierra La tierra orgánica Con esta tierra Es que voy En el cuarto episodio Les voy a mostrar Cómo Pues voy a Efectivamente Organizar Mi maceta Junto con esta tierra Esta tierra Es la ideal Para sembrar Esas pequeñas Esas pequeñas plantas De hortalizas Es el mejor fertilizante Que hay Recuerden que este Se le debe aplicar A las matas Cada 15 días Bueno Eso es todo Por el tercer episodio De la huerta Espero que les haya gustado Lo que vieron Y la visita Al vivero Están cordialmente invitados Al cuarto episodio De la huerta Recuerden Dar muchos likes Dejar aquí abajo Todos sus comentarios Su experiencia Para compartirla Para mi es importante Y suscríbanse En el canal Compártanlo Con sus amigos Con sus colegas Con sus familiares Les deseo a todos Un feliz día Y los espero En el cuarto capítulo De la huerta Y recuerden Hazlo tú mismo Porque tú También Lo puedes hacer Feliz día ¡Gracias!